Música Tenemos sueño los manos vivas Es la saludante, guarda Música Entonces pongan la cerveza, levanten la cerveza Música Música ¡Suscríbete! ¡Incomóvil, la chica! ¡La energía nos asentina a ese hombre! ¡Y levantan las manos a los que no están cansados todavía! ¡A los que no estamos cansados! ¡Y levantan las manos a los que no tenemos sueños! ¡Un abullo en los que no tenemos sueños! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!